Hey Kionek gente como estan el dia de hoy espero que esten de lo mejor en este momento vamos a hacer el unboxing de lo que tenemos aqui unos audífonos resistentes al agua BH005 de la marca Choetech como podemos observar dice que es IPX7 que son waterproof que es lo que significan los numeros despues de la palabra IP bueno pues el primero es la cifra en el nivel de proteccion frente a polvo mientras que la segunda indica la proteccion frente al agua y dice ese agua no algun otro liquido por lo cual si se sumerge en algun otro liquido este pueda sufrir algun daño entonces que es lo que tenemos con una proteccion IPX7 bueno que esta protegido contra los efectos de la inmersion osea estos audífonos se pueden sumergir de alguna u otra manera sin necesidad de generarle algun daño vemos aqui que tenemos los audífonos son del estilo deportivo tienen un diseño pues bastante compacto un cable bastante pequeño para que solo quepa en nuestros oidos y despues tengamos un cable corto que nos rodee el cuello que es lo que nos trae como ventajas tener este tipo de audífonos bueno son buenos para el gimnasio o para alguna otra actividad deportiva aunque no solo los puedes utilizar para esto en especifico este modelo tiene un tiempo de reproduccion de hasta 8 horas con una carga de 1.5 horas con 2 horas que tu cargues este dispositivo aproximadamente te dará una reproduccion de hasta 8 horas continuas tiene una proteccion y una impermeabilidad contra el sudor por lo cual lo podemos utilizar para cualquier deporte y este no se dañara tiene una cancelacion de ruido CBC que con estos audiculares bluetooth te permitirá disfrutar de un sonido natural y un negrón música sin necesidad de escuchar el ruido ambiental obviamente reduciéndolo y permitiendo un sonido mas claro para que las llamadas y la musica sean muchisimo mas claros es una compatibilidad bluetooth asi que es universal puedes tenerlo con cualquier dispositivo ya sea android ios o incluso cualquier otro sistema operativo el cual tenga acceso a bluetooth vemos que los audifonos son compactos traen 3 pares de gomitas para que los podamos intercambiar son unos audifonos bastante bastante livianos yo calculo que pesaran entre los 10 y 15 gramos asi que no seran nada estorgosos para nosotros la capacidad de la bateria es de 55 mAh que nos da hasta 8 horas de reproduccion en tiempo de espera pueden ser hasta 180 horas y se cargan aproximadamente 1.5 horas con una version bluetooth 4.1 y una distancia de funcionamiento de hasta 10 metros la verdad es un dispositivo bastante interesante de la marca Choetec abajo les dejo el link para que lo puedan comprar y proximamente tendremos el revisado de estos audifonos esto seria todo por mi parte cuidense bye Música Música ¡Gracias!